Hola, bienvenidos a la clase número 44 de este curso en donde les voy a enseñar la tercera tirada que se realiza en una sesión de lectura de tarot. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer el tarot de Rider White o el de Marsella, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde encontrarás un curso completo gratis y mucho más. Después de realizar la tirada de la cruz simple y la tirada general, procedemos a contestar las preguntas que pueda tener el consultante, las cuales pueden surgir como producto de las lecturas realizadas o porque hay inquietudes que no fueron cubiertas por las mismas. La cantidad de preguntas a responder será decisión de cada tarotista. En lo personal respondo tres preguntas que van incluidas en la sesión, pero como les digo, eso es decisión de cada uno de ustedes. La forma en que se pueden responder preguntas es muy variada y se puede hacer utilizando solamente una carta, dos, tres, cuatro, cinco o más de ellas, dependiendo de la pregunta o de cómo el tarotista lo decida, ya que nada en el tarot es estático, todo es dinámico. Ejemplos de cómo se responden preguntas utilizando cualquier cantidad de estas cartas las puedes encontrar tanto en el curso de tiradas utilizando solamente arcanos mayores en las clases 6 y 7, ya que también se pueden realizar con arcanos menores, así como también en los videos de tarot interactivo donde utilizo las 78 cartas. Les dejaré los links en la descripción del video para que los puedas ver si no lo has hecho o los puedas repasar también si ya los viste. En este video les voy a enseñar otra forma de contestar preguntas utilizando la tirada denominada El Camino. Esta es una tirada muy especial ya que no solamente contesta la pregunta, sino que también proporciona soluciones o consejos desde tres perspectivas. Entonces, para poder realizar esta tirada, las preguntas no deben ser formuladas como para responder un sí o un no, ni deben ser preguntas muy generales, sino que deben ser bien específicas. Ejemplos de cómo realizar estas preguntas sería ¿Funcionará el negocio? Es una pregunta muy general y para responder con un sí o un no, entonces no es la forma correcta. Se debe preguntar ¿Qué debo hacer para que el negocio funcione? Esta es la forma correcta de preguntar en esta tirada. Otro ejemplo sería ¿Me concederán el crédito que necesito? Esta es una pregunta también muy general y se puede responder como un sí o un no, entonces la forma correcta de preguntar sería ¿Qué puedo hacer para obtener el crédito? Otro ejemplo sería ¿Por qué nadie me escucha? Esta no sería la forma correcta. La forma en que debe preguntarse sería ¿Qué puedo hacer para que mis ideas lleguen a los demás? Como puedes ver, básicamente las preguntas deben formularse enfocándose en ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer para? ¿Cómo puedo solucionar? Bien, voy a explicar cómo realizarla. Ya hiciste la tirada de la cruz y acabas de terminar la tirada general. Debes recoger estas 12 cartas e incorporarlas al resto del mazo y el consultante debe volver a barajear las 78 cartas. Una vez terminada esta acción, el consultante debe colocar el mazo sobre la mesa y barrarlo de esta forma. Posteriormente debe extraer cartas desde diferentes puntos del mismo hasta completar un total de 7 de ellas. En este caso serán 7 por el tipo de tirada que vamos a ocupar para la primera pregunta, pero la cantidad a extraer dependerá de la tirada que escojamos. Podrán ser 1, 3, 4, 5 cartas, etc. Y también con cada pregunta, el consultante debe volver a barajear las 78 cartas y volver a extraer la cantidad de cartas que le indique el tarotista. Una vez terminada la acción de barajear, es el tarotista quien debe tomar ese pequeño mazo de 7 cartas para realizar su distribución sobre la mesa. Entonces, la primera carta que el consultante escoge la colocamos en la posición número 1, la segunda carta en la posición número 2, la tercera en esta posición, la cuarta en esta posición, la quinta en esta posición, la sexta aquí y la séptima y última en esta posición. Para realizar la lectura, cada posición tendrá un significado. Así, la posición número 1 nos estará dando un panorama general sobre el tema consultado. En cuanto al resto de las posiciones, vamos a tener que cada columna tendrá un significado. Así, la primera columna nos estará indicando cómo ha sido el comportamiento anterior del consultante con respecto a su pregunta. Y la segunda columna nos estará indicando cómo debe comportarse el consultante de aquí en adelante o en un futuro con respecto a su pregunta. Entonces, las posiciones 2 y 7 van a indicar el consciente o pensamiento. Así, la posición 2 significa lo que el consultante ha estado pensando con respecto a su pregunta. Y la posición 7 indica el consejo que le da el tarot de cómo debería de pensar de aquí en adelante con respecto a su pregunta. Las posiciones 3 y 6 están indicando el inconsciente o los sentimientos que el consultante tiene con respecto a su pregunta. De tal manera que la posición 3 indicará lo que el consultante ha estado sintiendo al respecto hasta el momento. Y la posición 6 indicará el consejo que le da el tarot de cómo debe sentirse de aquí en adelante. Las posiciones 4 y 5 indican el comportamiento o actitud del consultante ante los demás. Así, la posición 4 nos dirá cómo se ha estado comportando o qué actitud ha estado mostrando ante los demás el consultante con respecto a su pregunta. Y la posición 5 indicará cuál es el consejo del tarot de cómo debería comportarse de aquí en adelante para resolver su problema. Algo importante de aclarar es que en algunas tiradas pueden salir resultados contradictorios originados por la misma naturaleza del ser humano. En donde nos comportamos ante los demás de una forma, pero en realidad pensamos completamente diferente o tenemos sentimientos completamente diferentes a los que expresamos, ¿verdad? Entonces, se debe tener cierto grado de prudencia de cómo decir estas cosas porque no todos los humanos tenemos la capacidad de aceptar nuestras realidades o verdades. Bien, veamos un ejemplo práctico de esta tirada en donde la pregunta que hizo la consultante fue Recién he puesto un negocio que lo estoy desarrollando. Me gusta, pero estoy comenzando y a veces tengo dudas de cómo me va a ir y quisiera saber si voy a prosperar. Entonces, se orientó a la consultante para que realizara la pregunta al tarot así ¿Qué debo hacer para que mi negocio prospere? Veamos qué le respondió el tarot. Te aconsejo que para una mejor práctica de tu aprendizaje detengas el video y trates de hacer una lectura en este momento, antes de escuchar las respuestas. Bien, en la posición 1 tenemos al 10 de oros. Esto lo voy a hacer por cuestiones de aprendizaje para que ustedes puedan observar mejor las cartas, pero en la realidad ustedes las van a tener así, ¿verdad? Entonces, como te decía, en la posición número 1 tenemos al 10 de oros que le está indicando a la consultante una respuesta general al tema preguntado y le está diciendo que después de mucho trabajo y esfuerzo logrará la meta deseada. Su nuevo negocio será propicio, seguro, con el que tendrá una buena remuneración y éxito tanto material como espiritual en partes iguales. Las ganancias irán aumentando, por supuesto que gracias a mucho esfuerzo y trabajo, pero en un futuro podrá gozar de bienestar económico sin tanto trabajo, ya que podrá ir reduciendo la rutina y el esfuerzo para vivir más tranquilamente. Veamos entonces con el resto de las cartas qué debe hacer para lograr este éxito que el 10 de oros le vaticina. En lo que respecta al pensamiento de la consultante, el 10 de copas le dice que ella ha estado teniendo un criterio caracterizado por una intensa armonía y un espíritu pacífico, ya que su sistema de creencias, si bien la orienta a una disposición positiva y también excesiva al compromiso laboral, lo hace desde una perspectiva más bien orientada a ideas un tanto pasadas de moda o trilladas y se ha despreocupado de esto. Y es por eso que el 6 de espadas le aconseja que debe ir hacia otra orilla para llegar al éxito, es decir, que debe reorientar sus ideas con respecto a su negocio, aunque le cueste trabajo. Debe despegarse de sus antiguos criterios y reconocer que tiene que reinventar. Entonces, por ejemplo, si nota que de repente se queda absorta en una idea, debe apuntar las palabras claves que definan esta idea. Debe mirar todos los días sus notas porque una de esas ideas la llevará a la otra orilla, la orilla del éxito. De no seguir este consejo, el éxito indicado por el 10 de oros será más espiritual que monetario, es decir, le dará mucha satisfacción, pero no mucho dinero. Veamos ahora qué le dice el tarot en lo que respecta a sus sentimientos. El as de oros le dice que ella ha estado teniendo grandes expectativas de tener suerte y cree que ha encontrado su gran oportunidad en este negocio que ha emprendido, algo que la carta número 1, en este caso el 10 de oros, le apoya, ya que le dice que en efecto las cosas evolucionarán en buen sentido. Pero el 7 de bastos le está diciendo que debe estar prevenida, porque está desarrollando un negocio en el que se verá envuelta en conflictos y que tendrá que vérselas con envidias y calumnias. Entonces, el tarot aquí le aconseja que debe mostrar su firme resolución y su presencia de ánimo para combatir todo esto. Si está alerta, podrá imponerse con destreza, incluso a una mayoría. ¿Y cómo debe ser su actitud externa o comportamiento hacia los demás para lograr todo esto? El 5 de bastos dice que hasta el momento no ha dejado la menor duda ante los demás de que está dispuesta a aceptar la oposición de ellos y a medir sus fuerzas. Y como la carta número 1, que es el 10 de oros, le vaticina que todo irá bien, puede entonces perfectamente seguir adelante con esta actitud. Y el 4 de oros le aconseja que no deje que le arrebaten nada. Debe demostrar que persevera en su proyecto o negocio. Y le aconseja además que debe permanecer imperturbable, poco comunicativa si es preciso, y que debe ser moderada y eliminar riesgos que sean impredecibles. Si te ha gustado el video, dale like. Y si te ha sido útil, dale un super gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.